Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Hola, aquí estamos en un episodio más de mi podcast en el que tengo la intención de compartirte algunas experiencias, herramientas, aprendizajes, como para que puedas implementar en tu día a día, en tu ámbito laboral de alojamiento turístico, sea propietario, propietaria o administrador, administradora. Te cuento que hace unos días, un sábado a la noche, me puse a ver una película y me decidí por una argentina. A mí me gustan las películas que reflejan nuestra cultura, nuestros hábitos, aunque debo admitir que muchas veces me quedo con ganas de otros finales o de que se aproveche de otra manera tanto recurso creativo que tenemos y ni hablar de que hay muchos actores talentosos. En esta película en particular, los actores son muy reconocidos, pero para mí no fue bien aprovechado su potencial, más allá de eso, porque en realidad este podcast no va de crítica de cine. Lo que te quería contar es que la trama se desarrolla en un hotel de la costa, que está ubicado en el pueblo más antiguo del partido de Pinamar. Cuando la empiezo a ver, no sé qué creó mi confusión, pero el título al principio decía te aman o te odian. Después fue otro que nada que ver, así que no sé qué pasó ahí. La cuestión es que, bueno, en el contexto en el que trabajo y este disparador para mi postura analista del sector de alojamientos, me quedó dando vueltas la idea de que muchas veces se da esto de que te aman o te odian. Me quedé pensando, si cada dueño o dueña, administrador o administradora de alojamiento, saber reconocer esos motivos que desencadenan esas pasiones, podría convertirse en una gran oportunidad para sumar a aquellos que aman, entre comillas, y transformar a aquellos que odian también, entre comillas. Esto nos pasa en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, que sin darnos cuenta, todos en mayor o menor medida queremos gustar, seducir, vivir en armonía con los que nos rodean, tener vínculos satisfactorios, y muchas veces en la parte laboral, en la parte de negocios, queremos tener vínculos convenientes, digamos, no desde el punto de vista solamente comercial, también humano, pero bueno, que de alguna manera tenga algún rédito. En ese punto creo que estamos así como pensando estratégicamente siempre en cómo seducir o atraer a un otro. Para sumarle a esa anécdota, te cuento que me pasó ese mismo fin de semana que vi la peli, en el que una cliente que tiene un complejo de cabañas se tuvo que ir por un evento familiar importante y estuve asistiéndola para que sus pasajeros estuvieran acompañados. Y llegó un grupo que desde el primer contacto me di cuenta de que era una energía más tirando para los que odian. Así que me predispuse a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para revertir eso. Igual creo que al final quedó como medio neutro el asunto. No me quedó la sensación de que se fueran amando, pero creo que suavizó lo que en principio pareció casi irreversible. Te debe pasar a diario. Bueno, aquí yo creo que se evidencia que trabajando en el ámbito de la hospitalidad hay que ser esa mezcla de comerciante, psicólogo, poner en marcha la intuición, ser empático, empática, y principalmente gestionar bien las emociones para no caer en el riesgo de tomar los asuntos de los otros como algo personal. Lo que te quiero dejar de este análisis, tanto de la peli como lo de la experiencia particular con este grupo, son algunos ítems que creo que pueden hacerte de guía, en general como una tendencia para reconocer lo que la gente ama u odia de la experiencia en un alojamiento turístico. Para mí contribuyen a que amen la calidez y la predisposición que encuentran en el primer contacto. Y creo que ya no es cuestión de que sea una persona que le dé esa sensación, porque puede ser un mensaje automático que contenga todas esas palabras e información que el usuario, potencial huésped, o a lo mejor ya es un huésped que regresa, necesita para saber si quiere avanzar o no en el contacto con ese lugar. Porque el que busca un alojamiento ya inició el viaje cuando lo decidió, y aquel que sea capaz de darle respuestas rápidas, completas y fáciles, en mi opinión va a tener ventajas sobre su competencia. Y si es con calidez, para mí suma al amor. Otra cosita que creo que suma al amor, entre comillas, es la fluidez para cerrar la operación. Ya sea manual, personal o automático, creo que el proceso de pago y de toda la gestión de la reserva debe ser fácil, claro, generar confianza. Porque, bueno, hay muchas oportunidades de reservas que se pierden en este punto, o es la oportunidad de cerrarlas. A veces, entre idas y vueltas, el potencial cliente o el usuario en general puede recibir otras propuestas que lo induzcan a cerrar la operación de forma más rápida, efectiva, ya que hoy, con las estrategias y las herramientas digitales que tenemos, desde la búsqueda se disparan después un montón de propuestas específicas para lo que el usuario estuvo interesado. Yo creo que las personas aman que todo sea fácil y práctico. Amamos, yo también soy una de ellas. Otro punto importante que para mí aporta al amor es la flexibilidad para considerar situaciones que salgan del reglamento. Obviamente, cuando no pongan en riesgo al establecimiento, a los pasajeros, o generen pérdidas económicas. Por ejemplo, para mí, un late check-out sin cargo, luego de que los pasajeros tuvieron una fiesta, y, por supuesto, si no entran pasajeros de ese mismo día. O, por ejemplo, hacer un lavado de ropa manchada, aunque ese servicio no se preste. Yo creo que te amarán si tenés este tipo de gestos. Otra cosita importante para mí son las despedidas y mensajes personalizados. Es hacerle sentir a las personas que el vínculo va más allá de lo meramente comercial, mostrando un interés en lo personal. Creo que, en general, las personas amamos sentirnos apreciadas. Otro puntito que suma al amor, creo que es poner en valor la importancia de la opinión de la gente sobre su experiencia en el lugar, que puede ser mediante encuestas, que te va a servir un montón después para ajustar tu propuesta, o también invitándolo o invitándola a hacer pública su opinión. Por ejemplo, en Google, que la gente busca un montón ese tipo de opiniones, TripAdvisor, Booking y tantas otras redes sociales o plataformas en las que la gente busca las opiniones antes de elegir un lugar donde alojarse. Y el tema de las respuestas a los comentarios. A veces no todo es bueno. Si es bueno, está buenísimo agradecer y reforzar ese mensaje de forma personalizada. Y si no es tan bueno, yo creo que mostrando humildad se puede responder con una actitud proactiva, demostrando que se tiene intenciones de mejorar siempre y de cambiar para entrar en ese proceso de lo que consideramos mejora continua. Y creo, como último punto, pero hay un montón más, digo, como para cerrar un poco esta idea, es dar siempre más de lo que se promete. Yo creo que sorprender con detalles suma mucho, mucho al amor. Y por otro lado están esas cositas que hace que odien a tu alojamiento turístico, o bueno, a los alojamientos turísticos. En primer lugar, ubico la demora en las respuestas a las consultas, porque la persona que está buscando un alojamiento, si lo decidió, por lo general quiere cerrarlo cuanto antes y sentir la tranquilidad de concretarlo y sacarlo de su cabeza. Creo que esta primera falla, si hay una demora, puede contribuir mucho al odio. Otro tema sería la falta de información. Tener que preguntar una y otra cosa, aunque tengo claro que muchas veces, aún teniendo toda la información, la gente no lee. Pero yo creo que no importa. Sin caer en la sobreinformación, hay cuestiones básicas que deben informarse de forma clara, selectiva, y principalmente en el momento oportuno. Yo creo que no sirve darle la clave de Wi-Fi apenas pagan, sino cuando llegan, por ejemplo. Porque estando de viaje, odiamos renegar para conseguir lo que queremos. Otro puntito creo que es la complejidad en el pago o en la efectivización de la reserva, falta de claridad en lo que incluye el servicio. Creo que esto genera desconfianza o imagen de poco profesionalismo, que suma puntitos para el odio. Otro asunto para mí importante es llegar y que lo que encuentran sea muy diferente a lo que percibieron a través de imágenes o del relato de las diferentes comunicaciones. Creo que puede ser muy frustrante y suma mucho al odio eso. Por otro lado, no ser atendidos o atendidas en sus particularidades o si les pasa algo en la resolución de eso que le pase. Yo creo que las experiencias inesperadas requieren una contención y una persona que está en un lugar que no conoce suele tomar al alojamiento como su salvavidas y que podría sentirse abandonado o abandonada y eso, no sé, si suma al odio, pero que resta el amor, seguro. Y por último, en esta columna de asuntos que suman al odio, creo que ceñirse a temas comerciales y no mostrar ningún interés en lo personal genera una distancia difícil de atravesar para acercarse al amor. Y bueno, creo que hay muchos, muchos más asuntos que suman al amor o al odio que la experiencia entre dueños y o administradores, administradoras de alojamientos turísticos deparan. Me encantaría que me compartieras algunas de tus experiencias, anécdotas en este sentido. Y si estás en la situación en que aún no analizaste qué genera amor y odio en tu alojamiento o si la reconoces pero necesitas herramientas para implementar soluciones, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que esto te pueda contribuir en tu trabajo diario, que sigas en este camino de la mejora continua, tanto para tu equipo de trabajo, para tus resultados comerciales, como para tu gratificación personal. Si aún no me seguís, te invito a hacerlo tanto en YouTube como en Spotify. Si te parece que esto puede servirle a algún colega, te invito a compartirlo. A mí me sirve muchísimo para llegar a más gente. Y si te gustó, hácemelo saber. Te dejo aquí, en la descripción de este episodio, mi web, donde tenés un formulario de contacto y también mi número directo de WhatsApp. Y te deseo mucho más amor en tu servicio para tu propia gratificación y la de cada pasajero que disfrute de tu lugar. Hasta la próxima.